mmm que onda viejas locas estamos aquí en undertale en otro capital de undertale creo que el 7 me parece este vamos a ver por fin podemos meter al maniquí ese puto madumi y me salvó la vida de napstablook y napstablook se fue por acá no tenemos nada no como se sacaba esto con shift vale y entonces vamos a ver napstablook se fue por acá así que vamos a la castra de napstablook que es ésta supongo que será ésta no si acá está la salud o oye me me ha seguido hasta mi casa siéntete como en casa vamos a reproducir sus discos con su espectro ¿lo reproduces? Vamos a probar este Cada música tiene Hasta loca acá Es una fantamita y me cae muy bien hasta loca Es una de mis personas Que me cae muy bien hasta loca Ok Vamos a ver nuestro look Estoy trabajando en un CD de misclas Siéntete como en casa Oh Eso es mi tele Hay un programa que me gusta ver A veces Oh, ¿Tienes hambre? Te puedo dar algo a comer Es un sandwich fantasma ¿Quieres probarlo? No importa Basura Es una tradición familiar Claro Tu pati no te muevas Así que muévete solo cuando quieras levantarte Supongo ¿ Forces? ¿Sabes? ¿Qué? No... ¿Qué? tijd No sé cuánto quedaré ahí ¿Me puedo levantar? Uy, ya Bueno, eso ha estado bien Gracias Voy a seguir trabajando en ese sitio de mezclas Vamos a entrar Está cerrado Vale Y bueno, sí, ahí Y eso es todo lo que teníamos La verdad que fue Con hasta el uno agarramos y nos sentamos Y viajamos en un viaje cósmico Al, no sé, pero estuvo genial eso Que hay unos minutos Caracol, caracol Un largo viaje se tiende frente a mí Caracol, caracol Llega lejos y extiende más allá del horizonte Caracol, caracol Eso, caracol, dice Zambiol Lo de ahí medio como poesía Es un caracol Por alguna razón No puedes evitar preguntarte A qué sabe Qué asco, boludo ¿Qué es esto? Ya venía siendo Hora de una segunda casa Este caracol está contando billetes Este caracol está contando billetes ¿Quieres jugar a un juego? Se llama Thunder's Nile Los caracoles corren Y si el caracol amarillo gana Tú ganas Juego cuesta 10 de oro jugar Vale Pulsa Z repetidamente Para animar a tu caracol ¿Listo? Vamos, coño Se prendió fuego ¡Vamos, coño! ¿Otra vez? Que incómodo estoy trabajando ahora mismo Digo... Bienvenido a la granja de caracoles de la familia Bluk Ya, soy el único empleado Antes este lugar veía mucho tráfico Pero nuestro principal cliente desapareció un día Ahora solo viene este sujeto peludo Aparece una vez al mes Fue bueno visitar la casa en Astaluk Me gustó muchísimo Tiene una vida bastante rara en Astaluk Pero me gustó Pero siempre me encanta ese fantasmita Siempre me encantó Me encantó ese fantasmita siempre Vale, eso es todo creo O sea, vamos a volver por donde estamos Porque hay un caminito Vale Que es el de acá ¡Oh! Una tortuga Venga, venga Tengo basura genial a la venta Vamos a comprarle algo Manzana, cangrejo Tene mar Graña Gafas, empanadas Armadura CDF 5 de defensa Aumenta 5 de defensa Invencible más tiempo Este Te resta 3 de ataque Cura 10 PS Aumenta la velocidad 18 PS Parece un cangrejo Tengo Y le damos a este Con eso ya Con eso ya estará He estado aquí mucho tiempo Tal vez demasiado Estudiar historia es fácil Cuando has vivido Tanta Un Tanto en persona Guajaja 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 Ese emblema ¿Eh? No sabes que es eso Que les enseñan a los chicos en la escuela estos días Guajaja Esa es la ruta La runa Esa es la runa delta El emblema del reino El emblema del reino El reino De los monstruos Guajajaja Gran hombre Ah Es como siempre digo El viejo rey Felpudo No sabe dar nombres Ni por Maníes Ese emblema es más antiguo Que nuestra historia escrita El significado original Se perdió en el Todo lo que sabemos Es que los triángulos Nos simbolizan de nosotros Los monstruos Y el círculo Aleado simboliza Algo más La mayoría Dice que es el ángel De la profecía El rey El rey felpudo Es un sujeto amigable Y despreocupado Si sigue caminando Por aquí Probablemente te lo encuentres Le encanta pasear Y hablar Con quien se encuentre ¿Eh? ¿Por qué le digo felpudo A Dremur? Dremur Dremur Oh Es una gran historia No la recuerdo Pero si vuelves mucho Después estoy seguro Que lo habré recordado Por entonces Acerca de Andain Vamos a ver Acerca de Andain Andain Si Es una heroína En el local Solo con coraje Y determinación Logró hacerse camino A la cima De la guardia real De hecho Acaba de pasar por aquí Preguntando por alguien Parecido a ti Yo que tu estaría atento Niño Y compraría algo Quizás te sale el pellejo Guajaja Venga Ten cuidado ahí afuera Chico Bueno Ahora Por donde Nos dirigiríamos Ya se por donde Vale Vete a la casa De Naftalook Vamos por Bueno Por este lado ¿Qué? 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 Me ganó la vida Con esto Me ganó la vida Con esto Una No parece Que haya nadie En casa Ahora ¿Hacia dónde Vamos? Ah vale Por acá Un pato Este pequeño pájaro Quiere Llevarte al otro lado ¿Aceptar la oferta Del pájaro? Sí Sí ¿Aceptar la de 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 la Una cebollita ¿Qué es una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comerla? ¿Puedes matarla? ¿Eres una estrella? ¿Qué mierda te pasa en la...? A ver, vamos a ver qué nos quiere decir, Sans Estoy pensando en entrar al negocio de los telescopios Normalmente son... ¡Fuuu! ¡Cincuenta mil, hijo de puta! Pero, como te conozco, puedes hacerlo gratis ¿Qué te parece? ¿Usas el telescopio? Sí Ok, no hay nada en este fucking telescopio Sansaki dice que quiere estar en el negocio de los telescopios No hay nada ¿Cómo me quedó el ojo? What the fuck ¿Por qué le quedó el ojo a Frisk? O sea... Por acá creo que ya vine No sé muy bien hacia dónde puedo dirigirme Puta gelatina de mierda Ya, nada más de... Bueno, me dio más Más oro y más coso, en realidad No puedo subir de nivel de momento Pero no sé qué hacer La verdad es que no tengo la menor idea de qué hacer ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? El poder de tomar sus almas Este es el poder que los humanos temían Oh, y otra vez esa mierda No, 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 no ¿Me oyes? ¿Has vuelto? Te contaré un gran secreto Voy a formar una banda Voy a formar una banda ¿Me oyes? Se llama Los Re... Rejo Chibi Peppers Chibi Solo he pensado En el nombre Y no toco instrumentos Ni canto Bueno ¿Crees que seremos populares? Le puse que no Y se fue a la mierda Ok, esta parte ya vine Pero no sé qué tengo que hacer La concha de su madre Esto es un astrato La estructura de sus pies parece seca Tengo un paraguas No sé por qué No sé qué mierda Pero agarro un paraguas Ah, claro Se larga a llover Entonces Acá sí Tengo un paraguas Estaba aquí Monster Kid Pero ahora yo Yo tengo un paraguas Tengo un paraguas Un paraguas ¿A qué le pasaba? Le voy a bajar para abajo Estoy volviendo La verdad que por acá ya vine Pero Ni puta idea Qué mierda tengo que hacer Si estoy grabando un capítulo Al pedo Más o menos Este castillo No sé qué será No sé qué será Estoy perdido Estoy perdido Chabón No sé qué hacer Me quiero morir Me quiero morir No sé qué hacer Me quiero morir No sé qué hacer Me quiero morir Me quiero morir No sé qué hacer No sé qué hacer Literalmente Vale, vamos a ver qué mierda tenemos que hacer Porque la verdad es que no lo sé Había un cartel, vale Vamos a fijarnos ese cartel Ah, claro De paraguas, por favor, toma uno Pero vamos a ver Porque, ¿esto qué? Solo hay una excepción El alma de una especie de monstruo Especial llamada monstruo jefe El alma de un monstruo jefe Es lo suficientemente fuerte para Persistir tras la muerte Aunque sea solo por unos momentos Un humano podría absorber esta alma Pero esta nunca ha pasado Esto nunca ha pasado Y ahora nunca pasará ¿Qué dice acá? Este poder no tiene rival Así es Un humano no puede tomar el alma de un monstruo Cuando un monstruo muere Su alma desaparece Y haría falta un poder increíble Para tomar el alma de un monstruo vivo Vale, voy leyendo algunos carteres O sea, no todos No, quiero ver qué hay acá arriba Acá arriba no fui, me parece Fui para allá abajo Ah, no Pero acá está el piano No entiendo qué tengo que hacer La verdad No sé qué hacer Estoy re perdido No sé qué hacer ¿Qué pasa? Allá Me tenés harto, chabón, o sea Déjenme en paz What the fuck ¡Ay! ¡Moriste! ¡Sí! ¡Puta! Me dio como 100 de oro Creo Ok Acabo de agarrar unos zapatos de ballet No sé para qué son Pero los agarré Por si acaso, viste Vamos a subir por acá Tenemos que ir por acá Por acá La verdad es que no entiendo qué hay que hacer Me estoy perdiendo mal Ok, por acá ya vinimos Por aquí creo que no entré No, no entré acá Los glifos antiguos han sido cubiertos en una lista de 21 Son diferentes Un cofre A ver qué A ver A ver Está cerrado Ahora el reclossista Mi tienda Pero no Todavía He Relocalizado mi tienda Pero todavía no tengo clientes Por suerte Tengo una solución Tarjetas perforadas Cada vez que compres un heladito Podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí Si tienes tres tarjetas Puedes cambiarlas por un heladito gratis Se ve lo que con eso los clientes vuelven Hola ¿Te apetece algo de heladito? Es el aperitivo congelado Que caldea tu corazón Por solo 25 de oro Súper Aquí tienes Tu tarjeta está en la caja Has conseguido el heladito Bueno, tengo un helado Tiene una tarjeta Tomas una tarjeta Tomar Has conseguido una tarjeta perforada ¡Re feliz el chabón! Me compro un heladito No sé para qué concha lo quiero Pero Pero qué hay, ¿no? Vamos a ver qué Por acá ya viní Sí, por acá ya vine No sé No sé Qué hay que hacer La verdad es que no tengo la menor idea Ah Ok Me llevo a otro lado Perfecto Gracias por pisarme la cara Toma 3 de oro Has conseguido 3 de oro Ok No, no tengo ganas de mirar por los telescopios Ahora mismo No, acá vuelvo La concha de su madre Pensé que me iba Dije Bueno Puede que vaya a algún lado Pero no lo creí No, vale, no Vamos a volver Ay, como odio en los juegos Cuando no puedes, viste ¿Cómo se puede decir? No sabes qué puta hacer Entonces te quedas como What the fuck ¿Qué mierda hago? No puedo hacer nada La verdad es que no sé A dónde mierda puedo ir Porque no tengo ningún lugar para ir ¿En serio? Ok Este lo vamos a matar a Washa Porque O sea, no es tan difícil ¿Ves? Yo puedo esquivar el jabón ese ¡Fa! ¡Ay, ya! ¡Me dio! ¡No! Dos veces me dio Hijo de puta Morite Gracias Consigo 25 puntos Y D D P Y 25 de oro Ok Vamos por acá Si, por ahí no se puede Por acá tampoco Bueno Voy a tener que irme Lo siento, Washa A ver Que no sé qué hay que hacer Estoy Loquísimo No tengo ni la menor idea Qué hacer Por acá había bien luchado Con Andain No hay nada, chabón ¿Ves? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mmm, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, por ahí Por estos lugares ya he venido A ver ¿Ves? Ay, Dios mío, no hay nadie No sé qué hacer, no hay nadie Hotel Este Hotland Aldea Aldea Temi Ok, Temi No sé qué Temi, pero bueno No conozco todos Tampoco tanto los personajes de Undertale No conozco todos, todos, todos Ahí conoces todos los personajes de Undertale No los conozco todos No sé qué hacer La concha de su madre Lo ven, lo ven 28 Joder Mierda que he muerto A ver Ay, la concha de su madre Bueno, voy a poner pausa Y si llego a encontrar algo Lo vuelvo al video Ok Ok Ya no lo ven No me vamos a ver No me voy a poner pausa No me voy a poner pausa